Bueno Gonzalo, ¿en un Major de nuevo? ¿En el PGA Champions? Sí, la verdad es que sí, el cuarto ya del año y bueno, pues con ganas de hacerlo bien, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo mal que lo he hecho en los dos últimos Mails, US Open y British Open. Si es verdad que ahora con la tranquilidad de tener la tarjeta asegurada, después de mi cuarto puesto en Canadá, pues yo creo que se afronta de otra manera. Además Valhalla es un campo que no lo preparan tan duro a lo mejor como otros Mails, ¿no? Sí, el PGA se caracteriza por, yo creo que lo preparan de manera muy justa, ¿no? Yo creo que los jugadores es uno de los medios que más nos gusta. Ayer jugué el campo por primera vez, los Lines estaban relativamente blanditos, el RAF no excesivamente alto, los Lines no muy lentos, no muy rápidos. Pero bueno, yo creo que todo se irá endureciendo a lo largo que avanza la semana, sobre todo si no respeta el tiempo y no hay muchas tormentas y no llueve. Yo creo que para el domingo va a estar jugando el campo, pues obviamente de manera diferente a como está hoy. ¿Y las expectativas? Las expectativas, bueno, pues yo creo que en vista de cómo he jugado los últimos Mails, yo creo que un buen objetivo podría ser empezar primero por pasar el corte y luego a partir de ahí, pues a ver qué ocurre el fin de semana. Es verdad que llevo un buen tute de torneos, esta es mi sexta semana consecutiva y bueno, pues el cansancio afecta. Ya no, esto no es el primer Mails del año donde llegas fresquito, ya llevamos pues casi tres cuartos de temporada y bueno, ya va pesando. Bueno, además con este clima, este calor que hace aquí en Luisville, pues no ayuda. Pero como te digo, las expectativas no muy altas, pero con ilusión y sobre todo pues con la tranquilidad de tener ya la tarjeta asegurada y bueno, y la confianza que eso supone. Venga, suerte. Gracias. Gracias. Gracias.